Este es el museo memorial de George Washington. Este es el Dantown de Alexandria. Vamos a ir al barrio Pino, donde está toda la comunidad salvadoreña, hondureña, guatemalteca, mexicana. Son bonitas las casas. Este es el Dantown, donde está la comunidad blanca, más que todo, la clase media, los ricos, pupa. Bien bonito aquí. Se marca una gran diferencia aquí en el Dantown. Mira, por aquí está esta zona de acá. Y en la zona de la gente de dinero, digamos. Y allá al otro lado está donde está toda nuestra comunidad inmigrante. Allí hay ricos también, no creo que no. Hay bastantes que son dueños de negocios. Son bien importantes, o sea, que no tienen el flote de economía de este país. Todo es lo más importante en la sociedad. Sí, mira, está bien bonito. Es bien tranquilo aquí, bien, 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 bien calmado, ¿no? Que se ve movimientos. No va a ver mucha gente caminando, po. Aquí es lo que. Mira, qué buen interés para él. Aquí es bien caro la propiedad de la caja. No, carajo. La primera casa aquí es bien aseada. No se ve todo. Aquí hay gente caminando. Aquí es poquita lo que sale en el... No más, no es que todos se les escriben, andar caminando con los animalitos. Nada, todo bien tranquilo. Aquí están los hispanos recontriendo las casas. Aquí están los hispanos recontriendo las casas. Aquí están los hispanos recontriendo las casas. Esta casa de aquí no vale menos de un millón, un millón y medio, dos millones de dólares. Ya vamos a llegar aquí a la zona del barrio latino, un lugar histórico, no conocido aquí como Chinilagua. Aquí ya estamos recorriendo atrás hasta el montaje, vamos a llegar a la ciudad del barrio latino. Esta es la zona del barrio latino, una escuela también. Esta es la zona del barrio latino, toda esta área de aquí, hay puros, masatriotos, salvadoreños, hay hondureños, hay hermanos salvadoreños, hondureños, mexicanos, guatemaltecos. La comunidad bien grande que es, aquí es el área de Chinilagua. Esta es la zona del barrio latino. Esta es la zona del barrio latino, la zona de Chinilagua. Esta es la zona del barrio latino. ¡Ajá! ¡Es Juan que es rica! ¡Porque el dios que venía a distrito! ¡Porque era bonita! ¡Ajá! ¡Mirá! El que fue el otro que cayó ¡Se me pasaba el agua! ¡Ah! ¡Es Juan que es rica! ¡Porque el dios que venía a distrito! ¡Porque se me pasaba el agua! ¡Porque se me pasaba el agua! Muchos de los que han vivido aquí, en el país, se les recordar cuando caminaban y venían a comer la tierra, el soltar aquí montó la restaurante, la quina y todos salvadoreños peruano también con tantos pollos, peruano canaderas aquí viene todo Se me han modificado mucho con el par de tiempo han ido modificando todo, todo es un apartamento la mayoría del 90% son salvadoreños los mexicanos, los mexicanos, los viventes pero en la ciudad de salvadoreños es la que más son muy necesarias, y ahí está el 24 también la zona más conocida como el 24 ahí está el ruido yo creo que es el famoso Chirilagua señores así que todos los que están viendo el video aquí les están dando un pequeño recorrido por las calles de Chirilagua en Alexandria Virginia wow que bonita es la casa mira mira como es Chirilagua donde está la comunidad latina, está en medio al sur está lo que es el downtown y ahí buscando al norte está Chirilagua y después mira lo que se encuentra sigue la comunidad la comunidad la comunidad blanca más que todo aquí podemos mirar a las casas bien bonita este es el lugar de la comunidad rica donde está el dinero aquí en Alexandria Virginia aquí en Alexandria Virginia un lugar muy bonito bien aseado, bien tranquilo hay una señora caminando mira las casas que bonitas mansiones las que hay aquí prácticamente todo esto aquí es bien caro aquí las casas van de millón y medio hacia arriba muy bonito aquí está cerca del aeropuerto al Washington National está a 3 minutos de acá el pentágono también está unos 4 minutos la casa blanca 7 minutos por ahí como está bien está bien cerca de aquí de Washington aquí vamos a mostrarles donde ya se conecta y aquí salimos vamos a salir de Alexandria y vamos a entrar a la calle la 395 la que es Washington y de donde están están aquí Alexandria por el pentágono lo que hay es una distancia de 3 minutos aquí ya van a poder ver aquí vamos a entrar a la 395 Norte y esto te conecta con Washington y también porque va a la orilla de Washington puedes entrar a Washington y también vas para Maryland también te conecta con Washington Parkway que lleva para Baltimore así que hay un montón de conexiones entrando a esta calle aquí tiene que cubrir lo que ve ahí aquí al izquierdo el pentágono la pequeña alcaza a ver ahí y 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 las calles están por números y por letras aquí es bien interesante por ejemplo aquí estamos sobre la 14 y la calle C lo que estoy viendo es que debido a los problemas que han habido aquí han cerrado esta calle mira no hay pasada por allá van a desviar aquí ahí van a estar el departamento del tesoro prácticamente ahí es donde hacen el dinero ahí aquí